Tu voto decide Escuela Sorpura Caamaño de la Isleta en donde funcionan las mesas 137 y 183 ¿Cómo va el proceso? Veamos ¿Ya votó? Sí, señor ¿Cómo fue el proceso? Buenazo ¿Todo bien? Gracias a Dios ¿Colaboraron con usted? ¿Cómo le dieron el turno? ¿Cómo se sintió en el proceso? Me dieron el turno ¿Bien? Sí ¿No tuvo ningún inconveniente? No, gracias a Dios ¿Todo en orden? Sí A las 8 yo llegué ahora, después de pasar la misa ¿Y por qué vino ahora en la mañana y no más tarde? Ah, porque yo soy sola y yo no puedo... ¿Quiso hacerlo temprano? No sé, temprano ¿Y usted, mi doña? Estamos bien aquí ¿Cuáles son sus expectativas de este proceso? Que está todo bien, se va, se ve viendo todo bien, tranquilo, con calma ¿No ha habido ningún inconveniente? ¿Nadie te ha dicho por qué votar? No, nadie, nadie, esto es secreto y está todo bajo control ¿Voluntariamente? Claro que sí Escuela Sorpura Camaño de la Isleta En donde funcionan las mesas 183 y 137 Con un total de 921 votantes Hasta el momento, según nos dicen las personas Todo marcha en orden Tu Voto Decide 2016 Moca Visión 48 Produciendo Jerez Grupo Creativo Alexander con ustedes Con imágenes, Juan Miguel Tu Voto Decide ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!